Bienvenidos a MX Disc Golf. Estamos aquí con Freddy Mesa. Vamos a conocer a este jugador mexicano que actualmente está jugando en Estados Unidos. Cuéntanos. Mi nombre es Freddy Mesa. ¿Qué te puedo decir? Me gusta jugar disco. Es mi trabajo, pero es mi hobby, algo que me gusta hacer. Y pienso que es un deporte muy sano. Puedes salir a jugar ya sea con amigos o ya sea solo, pero es un deporte muy saludable para poder pasar un tiempo en el campo y desestresarte un rato después del trabajo. Creo que es lo mejor que hay. ¿Cuántos años tienes ahorita? Actualmente tengo 30 años. ¿30? ¿De dónde eres? Soy de Guerrero. ¿Cuándo llegaste aquí? Llegué en enero de 2008. Llegué, fue cuando entré al país, Estados Unidos. Actualmente llevo 12 años ya en Estados Unidos. ¿Y ahorita qué te dedicas? Me dedico manejando trailers de construcción. Hacemos casas de ladrillo o de piedra. ¿Vives en Houston, correcto? Yo vivo aquí en el área de Conroe, Texas. Ah, Conroe, ok. ¿Cómo era tu vida antes de conocer el disc golf? O sea, te viniste... ¿Qué edad tenías cuando te viniste de México? A los 17 años me vine de México para acá. ¿Y cuando llegaste aquí tenías hobbies? ¿Te gustaba jugar deportes? ¿Qué hacías con tu tiempo libre? Bueno, desde los 7 años empecé a jugar básquetbol. Era lo que más me encantaba jugar. Ok. Cuando llegué aquí seguí en ese deporte jugando básquet. Siempre lo tuve o siempre jugué el básquet. Hasta el 2011 dejé de jugar mi último torneo de básquet. Ah, ok. ¿Torneos y todo? Jugábamos torneos antes con mis hermanos en eso. Ok. ¿Y estabas en un equipo como formal o era nada más como...? Jugábamos ligas con mis hermanos. Jugábamos en torneos en Houston. Íbamos hasta Dallas, Arlington. Ok. Tenemos torneos por diferentes lugares. ¿Cuántos hermanos tienes? Son tres hermanos. ¿Tres hermanos? Jugábamos todos juntos, pero ya una vez que se casaron todos obviamente el equipo se deshizo. ¿Tú eres el más grande, el más chico? No, soy el más pequeño de todos. Ok, más chico. Ok. ¿Y alguien más juega disc golf o no? Ah, de mis hermanos nadie. De mi familia nadie juega disc golf. Ok. ¿Cómo encontraste tú el disc golf? Ah, el disco. Un amigo me introducio a él. Estábamos un día trabajando en la casa y me dijo que iba a bajar unas cajas de su carro. De su carro a la de su carro. Y encontré unas cajas de, bueno, de discos. Y le pregunté, le dije, ¿qué es esto? Dijo, son frisbees o podemos jugar en el parque. Le dije, ¿y cómo se puede eso? Y ahí fue cuando empecé con él a jugar. Ok. ¿Y él era un jugador profesional y todo o casual? No, era casual, no más, no jugaba de vez en cuando. Ok. ¿Y qué edad tenías tú cuando empezaste a jugar, más o menos? Veinticuatro o veinticinco años tenía. Ok. ¿Y te acuerdas de cuál fue tu primer disco? Mi primer disco fue Champion Mamba. Champion Mamba, ok. ¿Todavía lo tienes o ya...? No, este ya lo perdí. Ese fue mi primer A's que pude con este disco. ¿También? Ok, primer A's. ¿Cuánto tiempo te tardaste en tener un A's? Dos meses. ¿Dos meses? Bueno, ok. Cuando hay talento, se nota, ¿no? Ok. ¿Cuál es la característica de tu juego que te destaca? O sea, backhand, forehand, tu spot. ¿Qué es lo que tú dirías que es tu especialidad en el disco? Te puedo decir que backhand. No, partying es muy importante, pero siento que lo más importante es el tiro saliendo de la caja. Es lo más que te puedo decir que me destaca para poder jugar limpio. Ok. Te vimos jugar un ratito hace rato y yo diría que eres muy smooth. O sea, tus tiros son súper bien, suavecitos. O sea, no te ves como que te estás esforzando prácticamente. O sea, y eso es una técnica muy buena, obviamente. ¿Por qué decidiste entrar a PDJ? Muchos amigos me decían, hey, necesitas jugar en torneo, tienes que sacar tu membresía. Y yo decía, no, pero es que no quiero sacar mi membresía. Y después de un tiempo, me animé y fue cuando saqué mi membresía. Fue cuando empecé a jugar más. Ahora sí, tú puedes ir profesional o más en el deporte, más metido al deporte. De jugar en PDJ o tener mi número también para poder competir con más gente. ¿Y qué es lo que dirías que es lo que más te gusta de competir en PDJ? Y prácticamente, ¿qué es lo que más te gusta de jugar disc golf en general? Me gusta competir con gente que sabe más porque siento que aprendo más y te esfuerzas cada vez que juegas con alguien mejor en PDJ. Y eso es lo que te hace hacer un jugador tal vez mejor porque tienes a alguien más alto que tú en tu nivel. Eso es algo que te pucha hacer mejor que eso. Ganaste tu primer torneo en octubre del 2017, que fue cuando te uniste a PDJ. ¿Cuántos meses después de meterte a PDJ ganaste tu primer torneo? En ese entonces, cuando gané mi primer torneo, todavía no tenía mi número. O no tenía. Apenas exactamente había agarrado mi membresía, pero no había salido todavía mi número de PDJ. Fue cuando gané mi primer torneo. Entonces, ¿tu primer torneo sentiste emoción de ganar? ¿Eso fue en intermedio? Intermedio, exactamente. No fue tanta la emoción porque no sabía ni que estaba ganando. Solamente fue como una sorpresa cuando llegué al final y dijeron todos los puntos o el score. Y me dijeron, Nate, ganaste, quedaste en primer lugar. Y dije, oh, ok. Entonces, sí, es algo que te emociona y te motiva a seguir más adelante, seguir jugando. Entonces, después de ese torneo, en abril del 2018 ganaste Texas States en avanzado. Y ese, yo diría que es un torneo importante. ¿Para ti fue importante ganar ese torneo? Ese torneo sí fue muy importante para mí porque fue mi primer, mi primera Texas States que jugué. Pero definitivamente después de eso, me motivó más a seguir jugando. Y claro, ya cuando estás en un cierto límite o un cierto nivel más alto, te pones ya más presión. Porque sabes que tienes muchos jugadores mejores o tienes que jugar más limpio. Más tienes que ver que tienes que ir por los tiros o jugar más, ¿cómo te puedo explicar? Más, ¿cómo te lo puedo decir? Sí, limpio. Más limpio, sin nada que puedas agarrar. Seguro. Más seguro, sí. Ese mismo año, ya para finales del año, en noviembre, ya habías ganado tu primer torneo en la categoría de profesional. Y eso prácticamente fue como un año desde jugar intermedio a ya ser pro y estar ganando torneos en profesional. Y se me hace muy interesante saber cómo fue tu progresión en ese año. ¿Qué estabas haciendo ese año para mejorar tanto, para llegar de un nivel de como de aquí hasta acá así tan rápido? Sí, durante ese año cuando tuve mi primer campeonato en States, más que nada me dedicaba más a jugar. Iba solo a los campos y me enfoqué más en mi forma. Jugar limpio, entrenar, seguir practicando. Y como te enseñé hace rato, me ponía más obstáculos más difíciles a modo que lo mejorara cada vez que jugaba. Porque yo sabía que si me tenía que meter a un nivel más alto, tenía que tener unas técnicas más, o sea, mías o propias, que me pudiera ayudar en esas circunstancias en jugar en abierto. Por ejemplo, hace rato nos mencionabas que vas al gimnasio, entrenas, o sea, no es como de que solamente vas los fines de semana, te paras aquí a jugar y ganas los torneos. Sino que lleva todo un proceso detrás para llegar a donde estás ahorita, me imagino. Bueno, mi trabajo eso no me lo permite jugar en las tardes, pero mi rutina es en la mañana pararme, ir al gimnasio un rato. Si tengo tiempo en la tarde, trato de practicar, seguir practicando, pero siempre llevo mi rutina, pero nunca dejo mi entrenamiento. Siempre tengo un tiempo para seguir entrenando. Hasta ahorita en PDGA llevas 14 victorias oficiales, 3 en este año, y la más reciente fue el Nagadoches Open. ¿Y para ti qué significan todas estas victorias? ¿Es importante? ¿Sientes emoción cuando ganas? Yo creo que sí, es muy importante cuando ganas, sientes muy contento, sientes feliz y sabes que vas progresando, sabes que ya tienes un nivel más alto. Y cada vez que ganas, obviamente quieres seguir compitiendo, quieres seguir más adelante, quieres, no sé, buscar unos torneos más grandes. Si me entiendes, tienes la oportunidad de jugar más arriba o con gente más alta. Claro. Yo creo que sí, es muy importante todos los torneos que he jugado y claro, cada torneo que voy ganando o cada juego que hago, tienes diferentes experiencias. Cada torneo que juegas o cada campo, todos son diferentes, no son iguales. Cada juego, obviamente, me llevo una experiencia diferente o con toda la gente que juega. Hablando de progresar, esta semana, los nuevos ratings que salieron, llegaste a más de 1000 por primera vez. ¿Sí sabías? Sí, la verdad. ¿Qué sentiste cuando viste eso la primera vez? Estuve trabajando, te puedo decir, los dos años atrás estuve trabajando, queriendo llegar a los 1000. Ok. Me propuse llegar, pero obviamente no, no alcance a llegar. Tal vez jugué en diferentes torneos que no tenía que jugar. Y obviamente mis juegos no fueron los que quería o no pude tirar los ratings que necesitabas o es lo que me hizo bajar. Pero este año estuve jugando mucho mejor, estuve jugando mucho limpio y estuve tirando mucho más arriba de mi puntuaje, de mi rating. Yo creo que es muy, no sé, muy emocionante saber que llegaste a 1000. Pero obviamente también llegar a 1000 no solamente es decir, oh, si ya soy un jugador de 1000. Yo siento que es como más una responsabilidad y tienes que jugar más, más este, más limpio para poder estar, ya mantenerte en ese nivel. Porque no solamente decir, oh, si ya tengo, ya estoy en alto. No, es que es difícil mantenerte, yo siento que es muy difícil mantenerte ahí y ser consistente de seguir jugando y tener ese mismo nivel de juego. Claro. ¿Actualmente tienes patrocinadores? Tengo, yes, Lucky Ace, o sea, es mi patrocinador ahorita. Estoy con él estoy. ¿Te gustaría tener más patrocinadores? ¿Estás tratando de tener más patrocinadores? Sí, me gustaría en el futuro agarrar un patrocinador más grande para poder salir a jugar, no sé, torneos afuera de estados, diferentes estados, jugar en diferentes torneos, torneos más grandes. O sea, ¿sí te verías dedicándote de tiempo completo a jugar discos profesionalmente? Yo siento que sí. No te puedo decir contigo, yo no me siento, te puedo decir, oh, sí, soy muy bueno en esto, pero sí me siento capaz de poder jugar. ¿Pero a ti te gustaría hacerlo? Mira, me gustaría jugarlo. Y hacer el tour completo todo el año. El tour completo, sí, estaría bien. Es algo, no sé, tal vez algún día lo pueda hacer. Sí, un sueño. Un sueño, claro. Creo que no cuesta nada soñar. Fuera de los torneos en general, bueno, tú siendo de México, me comentabas que sí viajas a México a visitar tu familia y eso, pero pues allá no hay campos de discos. Entonces, ¿qué te gustaría a ti ver en México en cuestión de crecimiento del deporte? ¿Qué me gustaría ver? Más campos, más gente que juegue, más difusión. Yo creo que sí, habría, sería un, habría un poco más campos o no sé, tal vez más, más gente que patrocine o que abra campos en México. Sí. O más que nada hacer torneos y como me mencionaba hace rato, que vaya gente con diferentes niveles de juego a México. Yo creo que sería una, una cosa más. Sí, justo lo que dices, jugar con gente que es mejor que tú siempre es una gran experiencia y te ayuda a mejorar. ¿Irías a México a jugar un torneo? Sí. Ok. Yo sí iría a jugar, de verdad, tengo, tengo ganas, el torneo que mencionaste, alguien más me había mencionado de, de jugar en Monterrey, pero nunca me habían dicho, o la fecha exacta, de que se harían los torneos. Pero si tengo la oportunidad de ir, sí iría a jugar en torneos. Bien, así que aguas Monterrey. ¿Tienes alguna anécdota jugando torneos de disc golf que nos quieras comentar? No sé, tal vez lo más chistoso es, no sé, estás jugando y hacer un ace, que piensas que no, no lo tiras, no sé, muy mal y le pega un árbol y se mete, eso creo que es algo más como, no chistoso, pero como un accidente. Sí, sí, sí. A la vez te sientes muy, sientes contento de haberlo hecho. O de haberlo visto. De haberlo visto, sí. Mi primer ace, cuando hice mi primer ace, mi amigo estaba conmigo, solo tiré a la canasta y se metió, y mi amigo estaba brinque, brinque, y grita, y grita, y grita. ¿Qué es un ace? Le digo, ¿y eso tiene que ver? Solamente lo metís en la canasta. Pero él estaba muy feliz, pero entonces obviamente no sabía lo que era eso. Claro, ok. Ya después, mucho después encontré lo que es, cuando sientes eso de que haces un ace, entonces te sientes, porque, entendí porque él estaba brincando, porque estaba contento de que se había metido. Entonces, siento que es algo que siempre lo tengo en mente cuando juego con él, o platicamos, es algo, yo siento que es una, algo chistoso con eso que pasó, que no sabía que era un ace. Wow, ok, qué padre, a mí nunca me hubiera pasado algo así. Este, ¿qué le dirías a la gente que está empezando a jugar en México, que te va a ver ahí? Pues no te conocen, o no te conocían, pero ahora van a conocerte, y ¿qué les gustaría, qué te gustaría que ellos supieran de este juego? Este juego es muy importante, lo puedes jugar y hacer con amigos, puedes pasar un buen rato con ellos, pero si quieres jugar, no importa que juegues con amigos, o que juegues un casual, si quieres mejorar, siempre trata de jugar limpio, y trata de cada vez mejorar. No, este juego es más que nada es mental, mentalmente, porque sabes que si juegas un torneo o algo, y pierdes la mente, pierdes tu juego. Solamente lo que puedes hacer es, disfruten el juego, jueguen, no importa, si hacen un mal tiro, no importa, está bien. Sigan jugando, tenemos más hoyos, hay que jugar y disfrutar, yo creo que esto es de, trata de disfrutar, porque no puedes estar en un campo enojado, o sea, ¿por qué vas a hacer eso? Sigan jugando, sigan disfrutando, todo viene a su tiempo, solamente hay que practicar, seguir practicando, y cada vez vamos a ir mejorando. No tienes por qué no, hay que esperar con tiempo, todo viene. Eso es muy consejo, si. Si quieres mandarle saludos a alguien, tienes redes sociales, cosas que quieres que te sigan. Tengo Instagram, es fredymesa98, me pueden seguir si gustan ahí, es lo que tengo más ahorita en Instagram, o Facebook, me pueden buscar en Facebook como fredymesa, pueden seguir ahí. Y pueden ver videos que subo a veces, o todos, no sé, mis torneos diferentes que juego, siempre subo algo, un torneo, un video, o no sé, andamos casuales con amigos jugando, también subimos videos, pueden seguirlo. Saludos, que les quieres mandar a alguien. Oh, no conozco a nadie en mi torreio. Pero igual, saludos para todos, y espero que le echen ganas de ir jugando, es un deporte muy sano. Gracias a todos de MXDsGolf, espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima de Conociendo a Jugadores Latinos. Raúl, gracias. Gracias por ello. Gracias. Gracias.